Happy New Year les desea, Bufete Jordan, abogado, attorney at law. Saludos, soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. Este año que finalizo ha estado lleno de retos, desde representaciones judiciales ante los estrados del sistema penal acusatorio, también demandas civiles, múltiples asesorías, asistencia en materia laboral al igual que contenciosa administrativa. En fin, esta firma de abogados ha cumplido con las metas y objetivos fijados para el año 2023. Y en función de los logros alcanzados, sonríe la esperanza en el umbral del nuevo año que se avecina. De forma tal que aprovechamos para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando enfocado en un solo objetivo, defender los mejores intereses de nuestros clientes, utilizando la norma jurídica como herramienta fundamental. Así las cosas, solo queda desearles a todos nuestros clientes, colaboradores y amigos, un nuevo año 2024 lleno de prosperidad, salud y ventura. Que todas sus metas y objetivos se cumplan. Happy New Year y que Dios los bendiga a todos. Feliz Año Nuevo, síguenos en redes sociales.